En diversión en Teruel a partir de esta tarde, porque la ciudad retrocede al siglo XIII para vivir la despedida de Diego de Marcilla. Una cita otoñal que está desde hace un poco menos tiempo que las bodas de Isabel de Segura, Pilar. Sí, es el aperitivo a esa gran fiesta medieval que tenemos en febrero. Es el inicio de la historia de los amantes de Teruel, cinco años antes de que se produzcan esas bodas de Isabel y es la partida de Diego. Sabemos que Diego, bueno, nos lo va a contar directamente Andrea o ya te vamos a llamar directamente Isabel. Buenos días. De momento Andrea, hasta las nueve de la noche, Andrea. Es el momento en el que esos amantes adolescentes se prometen amor eterno y Diego tiene que partir a la guerra. Sí, a ver, es el principio de la historia, es un poquito la precuela a las bodas de Isabel y sirve para conocer ese amor inocente que tienen, cómo tiene que pedirle la mano al padre, cómo se marcha. O sea, es una fiesta súper bonita la verdad. Tenemos ya a Sergio por aquí también, que es ya Diego de Marcilla. Es el segundo hijo de la familia de los Marcilla, no le corresponde la herencia, por lo tanto tiene que salir a buscar fortuna. Por lo tanto el padre de Isabel no le deja casarse con su hija. Sí, bueno, Diego tiene que precipitarse un poco, tiene que tomar decisiones muy drásticas en muy poco tiempo, si quiere conseguir lo que él desea, nada más lo dice. Así que pues vamos a ver un poquito de todo, ingenuidad, disputas, vamos a ver una evolución muy grande a lo largo del fin de semana. Bueno, se estrena esta partida de Diego con una nueva escena en la que ya también se va a dar voz a los personajes femeninos, a las amigas de Isabel. Sí, por fin, Isabel tiene amigas, está súper bien poder dar un poco entrada a ese mundo más interior de Isabel, no solo lo que habla con Diego, lo que habla con su madre o con el Aya, sino esas cosas que ella está pensando y que solo cuenta en Petit Comité. Está muy guay, la verdad. Esta partida de Diego no tiene tanta repercusión como las bodas, pero sí que es ya la antesala a esa recreación espectacular que viviremos en febrero. ¿Cómo lo estáis viviendo? No sé si ya hay nervios. Yo nervios no. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Tampoco. Mira que bien, pues me alegro muchísimo. No, o sea, los nervios vendrán más tarde, pero con muchas ganas, con mucha ilusión. Ya lo he dicho esta mañana, que tengo mucha, o sea, me siento orgulloso de tener esta responsabilidad y de que poco a poco la partida vaya creciendo, vaya viniendo más gente, vayan conociendo también el principio de la historia que ya lo comentaba Andrea, así que es más ilusión que nervios ahora mismo. Que lo disfrutéis muchísimo. Y aquí tenemos, pues eso, Sergio y Andrea, Diego e Isabel que darán vida de nuevo a los amantes de la ciudad de Teruel a partir de esta noche y durante todo el fin de semana en esa recreación histórica que coincide también con la celebración de un congreso de recreaciones en el que participan ciudades de toda Europa. Gracias, Pilar. Cada vez esta edición de otoño tiene más éxito, más jóvenes quieren ser actores. Por eso este año se han creado pequeñas escenas más numerosas para que toda la población participe, Adrián. Y para que Isabel tenga amigas, que nos parece maravilloso, además de que el amor esté en el aire. Pero es que al final, yo creo que es una gran idea esta parte de otoño de una celebración que no olvidemos que trae el año pasado eran 100.000 visitantes en Teruel, que es triplicar la población. Es decir, tiene una importancia desde el punto de vista turístico, económico y también cultural muy grande. Así que enhorabuena, enhorabuena a Teruel, que sigan con esto.